A mi con tu entrepierna con la puerta que nos cierra como ella ayer Sé que esta carne vale más porque la carne con él Y que yo no tenía ni idea de que a tu... No, pero vale, sí, yo estoy quedado bien, pero no La forma de que termine acá, tránele para marcar un par de piedras Porque me volé, me fui a la mierda Hablando prácticamente de otro idioma, cosa que ni yo me entienda Y ya no acasé la dieta del humo Humo para el desayuno, humo para la merienda Una vez me acabas con uno, lo que otro Y te juro que no hay fuego que la atienda Yo mirad esa barra que el celular no pierda Llega la aviso y se llena Se apagó la música Chicas, se apagó la m... No, 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 no Salvará la tierra Y yo acá mordiendo el gozar por esta perra Cómo vamos a encontrar la paz con tanta guerra Si nadie sabe cómo dominar el topo Y lo que falta es solo, amor, amor No poder ni poder Y la violita, violita Va a salvarnos todos Que onda, Risa, ya tengo la mitad del tema grabado Mi navio grande Grande Que? Que estás afuera? Nooo Soy la generación De la vida que vos Estamos haciendo historia Los guachos tan chochos Porque la gente que se ha flipado De checas y roches Te hay que grabarme a mi ahora De la Argentina Todas artísticas Oh, amigas Que quieren una foto con boy Vídeo para la prima No, no, es así de encima Vídeo arriba Estamos volando un videoclip en Palermo ¡Videoclip en Palermo! Los niños son de la concha de la loda Los policías, viento de palizantes Con sus mercancías Llegando al horizonte, labrando noche y día Buscándose su nombre Con la copería Nooo Eh, dale, ¿quién si lo toma? No, una vez Dale, tómelo un poco No, una vez Dale, tómelo un poco No hay nadie, no Vamos a llegar hasta la... Vamos a llegar hasta la... Vamos a llegar hasta la... Al papá y a la mamá Y así... ¿Cuál es el coso? ¿Cuál es el coso? Ay, por Dios, se está fumando, bolude La puta madre Nooo Disfruto estas noches en la ciudad Son frías Pero a la vez cálidas Es como que... Te renueva Este frío Representa otras cosas Más que el frío Es como... El aliento que te sale o... No sé, es como que la noche... Te puede renovar a veces si estás mucho tiempo cerrado Y creo que este es el caso Simplemente hay cosas que son atmosféricas Y creo que esta es una de esas situaciones No hay nadie en la calle Es... Es como que... Te sentís en otro lugar Voy a decir tu nombre... A la cámara Soy... Oli Pulovski 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 Soy judía Soy judía Pulovski ¿Y vos? Yo me llamo Juana Amigos Un gustazo Todos tenemos una amiga Juana con el pelo pintado Con el pelo pintado Me queda pin Me queda pin Me queda pin Me queda pin Pulovski Pulovski Vamos a acabar de la isla Les traje de la isla Las chicas de... Núñez San Martiniano San Martiniano Callaros Pueden actuar normal No quiero que se encuentren que estoy filmando No... Ya no es divertido Estamos acá en la isla Sí, en la isla Qué aburrido Shish No... 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 Ya se dieron cuenta que estoy grabando Y es como que quieren aparecer en la cámara Pero... Mal ahí... O sea... Lo divertido es cuando no se dan cuenta que estoy grabando Actúe natural Yo no estoy Sí, así me gusta Ok, ahora empiecen a darse besos tipo naturalmente Ok Como si yo no estuviera grabando Ven Pero tenés... Estás incluido Tenemos que actuar, ok? Ok Vamos a empezar a actuar y nos empezamos a gritar Como que no quieren darse un beso y después se terminan Como que nos estamos peleando Como que vos sos... Ah... No te voy a decir que vos sos un pajero Porque te pueden venir a cagar a palos Y no estaría bueno Pero... Vamos a estar Claro... Ella... Ustedes eran novios y te cagó conmigo Entonces vos me empezás a putear a mí Porque nos encontraste acá tipo... Y después... Vos nos encontrás siéndote infiel Y después... Ok... Ok, está bien, dale Excelente God damn A ver si lo veo que chas... Oh my god Oh my god Emily, what the fuck are you doing? Emily... Did you just kiss... Did you just kiss Maya and her lips? No puedo creer lo que acabo de ver Tengo que darlo de vuelta para creerlo ¿Sos pelotudo? Tengo que darlo de vuelta De la concha de tu madre, flaco O sea, no me des acá Yo estoy tranquila Y vos me venís a molestar No entiendo qué está pasando Me salió re peor la bolada Dale Yo estoy acá con mi novia Y vos me venís a romper las pelotas, flaco Es mi novia ¿Qué miedo la está diciendo? Oli Pulavsky ¿Cómo que es tu novio, flaco? Nooo Me estuviste cagando todo este tiempo Nooo Me estuviste cagando de verdad, bolada Porque no te entiendo Perdona Ah, o sea Retirate Retirate Todos se solucionan con perdona Si no más Retirate Explícame lo que es Tipo, vidas paralelas, boluda Dios Cinco, tenés vidas Tenés vidas Dios Han sus cosas de lesbianas solas Ya no las necesito Dios mío Ay Dios, se me va a hacer gas Pola Me encanta Que te doy Tal vez No 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 Te la falo Te pido el árbol Al sexto Oho Ostras Es que está cerca No, y para, y para, y para, oh, y para, no, no, oh, como, bien, ay los amo, como son, ahí está. Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? En el día de hoy vamos a estar probando las Arcor Koffler Cookies. ¿Cuántos se salieron? Se salieron 210 creo, son, creo que son nuevas porque nunca las probé, acá dice que son masa de vainilla y contiene 120 gramos y cada 22 gramos tiene 106 calorías. Así que, let's get right into it. Vamos a probarlo. Ok, ok, a primera vista huelen muy parecido a las Toddy's y otra cosa que me llama la atención es que el color es más tostado que lo que está en la imagen, eso me llama la atención. Pero ahora vamos a probarlo. Duras. Eso está duro. Ok. Me esperaba otra cosa viniendo de Arcor. Lo único que me encuentro es con una copia de las Toddy's, de las Pepitos, toda la misma mierda. No hay nada que resalte. Te diría que tiene un sabor, como que intentan marcar demasiado el sabor a vainilla y no queda bien eso. El chocolate, no sé si se adhiere completamente a la masa. No está mala, pero podría estar mucho mejor. ¿Vale la pena la plata? Sí, lo vale, lo vale. Precio-beneficio, bien. Lo vale, pero no deja de ser una chita muy industrial, que al fin y al cabo no es bueno. Pero cada tanto está bueno, así que de puntaje le doy un 7. ¿De 10? Sí. Adiós, hasta el próximo video. Adiós, hasta el próximo video. ¿Qué podemos comprar? Nada, nada, literal, llena. O mucho pan. Bueno, mucho pan. Está bien, dale un 7. Si es un 7, no es fea. No es fea, pero esta es mejor. Esta es mejor. Dale, tardan demasiado, comelo. Ah, no quiero, solo quiero verte. No, esta es la mejor de nunca, eh. Cote. Les estoy comentando a las chicas que la promo de Feeling estaba 2 por 120, después dos Feelings 2 por 140. Ayer fui, estaban 2 por 140, hoy voy, 2 por 110 pesos. 70 pesos de un día al otro, ¿qué opinan? No, es terrible, o sea, de verdad, el país está yendo... ¿De un día al otro? Sí, me lo salió también, no me preocupa, o sea, ¿cómo vamos a seguir? Porque no te logramos, no te logramos, no te logramos, el año que viene no te podés comprar ni la mitad. Bueno, ya estamos volviendo, no hicimos mucho, la verdad, no hicimos nada. Hicimos mucho, hicimos mucho, porque cambiamos el mundo. Hablamos, yo no las conocí en la fiesta hace una semana, no, hace una semana no, hace dos semanas. Hace dos semanas fue Gravity y la semana pasada fui a una fiesta medio rara de modelos. ¿Modelos? Bueno, nada, bueno, fue buena noche, ¿quieres decir algo para despedirse? Allá no voy a grabar más. Bueno, para... Bueno, para... Bueno, para... Ah, ok, dígame la música que quieren que ponga y tipo, las pongo saltando y se pausa la pantalla. Ah, déjeme poner la de It was the heat of the moment. Dale, salten y se va a poner esa canción, dale, ya. Bueno, yo me estoy volviendo a mi casa. Fue una noche interesante, o sea, la verdad no hicimos nada, la verdad, pero... Fue interesante por el hecho de que estas dos chicas, yo no las conozco, o sea... Las conocí hace dos semanas en una fiesta. Yo pensé que mis amigos ya la conocían en otro lugar, pero no, nos conocimos en la fiesta al parecer. Y les hablé hoy, se vinieron desde Saavedra hasta acá. Y boludeamos, tipo, nos quedamos sentados hablando, rompiendo las bolas. Y nada, eso me pareció divertido, me entretuve. Así que nada, es eso.